Hola, ¿qué te decía? Buenas tardes. Te gusta entrar, ¿eh? Sí, me encanta, me encanta. Entrar y salir rápidamente. También. Eso. Como en los cuentos. Como en los cuentos, entrar y salir, ¿no? En cuentos es eso, ¿no? Sí. Bueno, en los poemas también. Sí, hoy me enteré de que había un desarrollo, un nudo y un desenlace. En ciertos relatos, no en todos. En ciertos relatos, no, hablando de los cuentos, alguien dijo, ¿no? Sí. Que como un cuento, en una reunión de literatos, un cuento tiene que tener un principio. Los cuentos clásicos, Norma. Los cuentos clásicos, porque yo acá no encuentro ni comienzo ni fin, hay una cosa que va circulando en el decir del cuento. Ajá. Pero no es intencional, ni es con la regla literaria que dice que un cuento... ¿Ya lo tienes estudiado? ¿El cuento cómo he estudiado? ¿Tu cuento ya te lo has estudiado para ver un poco si tiene todas esas cosas? Digo, porque también se podría... No, la verdad, nunca me gustó el estudio. Estudiar, estudié muy poco. Pero leía y así todo, era todo así. Alumna de... Promedio general, 8.54. ¿Pero de qué año hablas? De mi estudio, del colegio secundario. Bueno. 8.50. Por suerte, ahora ya no te ponemos notas. No, y la facultad también, 8 y pico. Ajá. Así que estudiar, estudiaba, pero después era muy rebelde porque no quería... Estudiar. No quería regla fija, yo quería inventar algunas otras reglas, ¿sabes? Ah, por eso no hay punto, no, no hay ese punto, nudo y desenlace, ¿no? Punto, nudo y desenlace, yo no sé si... No, me parece que no lo he logrado todavía, lo del punto puede ser. Pero eso yo no sé si es para lograr, porque eso es la forma clásica de la escritura que suele... Claro, ya me lo dijiste tres veces que es la forma clásica. Pero, sí, porque parece que quieres alcanzar algo anterior, si tú estás haciendo algo nuevo. Algo que tenga una etiqueta, pero no encuentro ninguna etiqueta donde colocarme. Ajá. Y no sé si eso es una ventaja o es un desastre. Bueno, no sabemos tampoco si es una ceguera tuya. Claro, sí. ¿No? Cuando algo recién escrito, tampoco uno puede darse muy bien cuenta de lo que acabas de escribir. Bueno, lo voy a leer, a ver qué fue lo que escribí. Una tarde de domingo se llama este cuento. ¿Por qué lo escribiste una tarde de domingo? Este... ¿O tendrá que ver con la escritora o con la historia? El título vino después. Ah, entonces no, de la historia. Bueno, era un pequeño predio en uno de los campos que rodeaban la ciudad. Como todo pueblo tenía sus costumbres y como todo pueblo, hacía sus festejos una vez al año. La tarde tenía una apariencia luminosa, mucho sol que invitaba a pasear, a disfrutar caminando por esas calles de tierra, bordeando el río, o salir a la ruta que quedaba a dos cuadras y caminar derechito por la banquina. Caminaba y me preguntaba por las diferencias en general basadas en dos contrarios, pero siempre unidos, como las dos caras de una misma moneda, inseparables ella, lo blanco y lo negro, la ciudad y el campo, y terminé aceptando que hay cosas que están fundidas y que los más importantes era lo del medio, que no era ninguna cara, sino la materia, como un cemento que une a dos ladrillos y hace de los mismos otra cosa, que tendrán otro proceso diferente, que serán otros. Para mí me pregunté cuál sería esa materia que como un cemento había levantado mi estructura para llegar a ser esto que hoy soy. ¡Qué ambigüedad, qué mezcla era la que me consolidaba! Seguí caminando sin detenerme hasta llegar al lugar, que era un paraje desértico donde crecía la gramilia, y donde habían levantado un escenario en el que se lucía un señor, vestido de paisano, que se había adueñado del micrófono y ensayaba, recitados que eran un culto al mal gusto y a la disonancia, ya que desafinaba y gritaba, haciendo inentendible párrafos enteros de su discurso. A semejante falta de comunicación, o más bien interceptación de la comunicación, se le sumó un ruido como de pequeñas descargas, y de pronto explotó una música cantada en inglés que nada tenía que ver con el lugar, su geografía, sus vestidos y su cultura, y otra vez volví a preguntarme cuál era la mezcla que los había unido. Yo estaba allí como un testigo, pura presencia y también pura mirada. La mayoría de ellos se habían criado junto a la tierra y a los caballos. Esa tarde se trataba de que los festejos consistieran en lo que ellos llamaban una jineteada, es decir, que incluían la doma de un caballo o yegua joven que nunca había sido montados, y esa tarde se les desafiaba a ser sometidos o a matar, para no serlos. Aparecieron los jinetes. Esta vez el premio no era para los que llegaban primero corriendo como los jockeys del hipódromo, sino que al contrario, estos tenían solo que lograr una gran habilidad para mantenerse sentados en la montura, aguantando toda la furia de la bestia que se ponía a corcoviar, tratando de quitarse de encima esa carga y ese contacto que nunca había sentido. Eran verdaderos juegos de pericia y en la experiencia gozaban esas dos fuerzas extrañas y otra vez la pregunta vino a interrumpirme. ¿Qué los unía que parecían uno solo? ¿Qué los unía? Llegaron a un final sin banderas, más bien un mano a mano que llevaba a un acuerdo quedando resuelta toda la furia y ahora sí, la jinetiada comenzaba con una marcha que se iba tranquilizando paso a paso a medida que se iban amigando el hombre y la bestia. Bueno, así pasó el domingo. Algunos pudieron y otros no pudieron. Algunos fueron derribados, pero no sentían que habían perdido. Estaban contentos de haberlo intentado. El sol ya caía sobre el horizonte que daba al río, la música seguía a todo volumen envolviendo al pueblo y yo emprendí el regreso de mi caminata al costado de la ruta. Tal vez sea necesario para mí volver en el recuerdo a tiempos donde una ciudad se extendía a lo largo de mi infancia tan distinta a esta extensión que me dejaba no nadada, en contacto siempre con interrogantes que quedarían allí, como abandonados, como tirados en el campo para que la tierra tomase la responsabilidad de la respuesta que no aparecía en mi cabeza. Pero esa tierra me tironeaba. Tenía no sé qué cosa de ineludible añoranza. Todo tan fresco, todo tan silvestre, todo tan simple. La vida adquiriría una monotonía amada por todos aquellos que parecían disfrutar de las estaciones, del verano junto al río, en el que habían emplazado un lugar para acampar y un pequeño balneario con ambiciones de princesa refugiaba a todos los que vivían de este lado, porque del otro lado vivían los que pertenecían al monte. Y otra vez la dualidad apareció en mi desconcierto, que los unía. De un lado los inmigrantes de la gran ciudad que venían a buscar la paz, después de muchos años de trabajo, con sus casas bien cuidadas, el pasto cortado, los animales cuidando del pueblo que quedaba dividido en dos, los del lado del río y los del lado del monte. A veces las cacerías de los ciervos y de las gacelas alejaban a los hombres y cuando regresaban era la fiesta del pueblo, porque los cazadores repartían las presas y las mujeres hacían circular sus habilidades de buena cocinera. Ahora tenía que doblar la esquina donde se encontraba el almacel de la Rosita y seguir andando un trecho más por la calle de tierra apisionada con conchillas sacadas del río y pasar por la forrajería donde el padre de Ramor exhibía su voluminoso abdomen sentado en una silla de paja que se apoyaba en el tronco de un saucé. Un monótono saludo, siempre de la misma manera, y la mano se agitaba para espantar el vaho ácido de la orina de los caballos que pastaban sueltos junto con las ovejas de la tula, de los tula, las familias de once hijos, todos viviendo con su padre, que criaban gallinas, que sueltas salían a buscar lombrices más allá del alambrado que las custodiaba y unas cuantas ovejas se acercaron para saludarme. Una sensación de nube gris y sin saber de qué se trataba, tuve una congoja, una sensación de ausencia, parecida a aquella falta de palabras que no encontré en mí para dar respuesta a mis interrogantes anteriores. ¿Qué nos une? ¿Cuál es la materia que existe entre dos caras, pero que hace una moneda? Me extrañó que Toby, mi perro de pelo dorado, no me hubiese acompañado en ese largo camino y no me haya seguido hasta la fiesta del pueblo. Me extrañó que no viniese a buscarme cuando al acercarme a la casa comencé a llamarlo. Me extrañó que sus amigos no me siguieran en la caminata. Frente a tanta ausencia, un fuerte presagio de desgracia me invadió y en esa soledad me tembló el alma y sin saber bien lo que me ocurría, cambié la dirección de la marcha y crucé el puente del arroyo que marcaba el territorio de los que vivían en el monte. Corrí entre las malezas y los árboles llamándolo y solo me respondía el eco de mi voz que retumbaba en todo el paisaje. Yo le tenía miedo al monte. Me habían contado que era peligroso y que además de los animales grandes que eran presas de caza, existían todo tipo de víboras que inyectaban su veneno y producían la muerte. Pero no era allí. Mi presagio se disolvió lentamente comprendiendo que era solo mi espanto conduciendo mis pasos y la nube negra que había cubierto de luto mi mirada viajó con otras nubes y el cielo volvió a aparecer límpido con una promesa de la luz enrojecida que acompañaba al sol en su caída y ya no pude más y volví sobre mis pasos. Cuando regresé por el camino del río lo vi. No estaba solo. Estaba mirándola con ojos de enamorado y corrían libremente en la soledad del paisaje que llevaba la laguna. Aguas mansas y a veces peces traídos por la corriente que se arrinconaban en ese brazo del río que se extendía tranquilamente unos cien metros y donde el peligro había sucumbido en la algarabía de niños que corrían por sus márgenes tal vez pensando que esa era toda una aventura. Toby me vio, pero no me siguió sino que siguió corriendo tras de ella alborozado y entonces comprendí. El olor los unía. Esa nariz pegada a la tierra buscando esa inasible materia de la especie eso que se repetía en mí y en todos los humanos ese tironeamiento de la especie encubierto tras el subterfugio del amor. Lo liberté de mi mirada y continué el camino hacia la casa sin pensar cantando muy bajito un rock de mi juventud esta vez en castellano que decía sabía que el amor no tenía medidas o dejas de querer tal vez otra mujer y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría nunca acabaría pero sin embargo terminó y ahí terminó el cuento bueno pero entonces es un cuento clásico ¿ah sí? y sí porque tiene toda una introducción un punto una introducción después aparece ahí ¿no? que ella aparece como que se sienta dentro de la historia y ya empieza a relatar y después tienes todo el desenlace ¿no? cuando ve que el otro está con otra mujer y ahí pum 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 es el desenlace sí sí, sí y yo creo que es muy difícil llegar a escribir un cuento sin esa estructura ¿eh? sí, ¿no? parece un cuento la poesía puede ser pero los cuentos yo creo que cierran en algún lugar ¿no? es un final que cierra ¿no? no se puede dejar tan abierto claro ¿no? se resuelve algo también es una sí porque hay una introducción después se llena de enigmas sí y después se se deshace el nudo sí ella interviene ahí ¿no? en su pensamiento interrumpe la caminata cuando se pone a pensar en ese interrogante que la cosa ¿no? ¿qué nos une? ¿qué nos une? lo veía ¿no? entre al principio entre los contrarios el campo y la ciudad lo negro y lo blanco pero ¿qué los une? bueno al final resuelve que es el olor de lo humano lo que nos une o el humor en especie ¿no? como si fuese la especie como si fuese la especie ¿no? y pues es una frase muy bonita para decir que la especie realmente está movida por el amor ¿no? pero lo dices de una manera así muy bonita encubriéndolo el amor ¿no? encubriéndolo sí sabía que el amor no tenía medidas o dejas de querer tal vez otra mujer tal vez otra mujer ¿no? no pero era antes ¿no? sí antes encubierto ahí ¿no? el amor encubriendo esa cosa de la especie encubierto tras el subterfugio del amor del amor el subterfugio del amor porque claro es una pregunta ¿no? ¿qué nos une? y sí casi pegado a la tierra ¿no? un olor humano nos une una cosa humana ¿no? el olfato que fue lo más primitivo del ser por eso está pegado a la tierra ¿no? a cuatro patas ¿no? cuando vivía a cuatro patas digamos ¿no? que le puede parecer que el olfato lo hemos perdido un montón sí pero sin embargo es también lo que une ¿no? el olor de la gente ¿cómo? une o desune ¿no? el olor de la humanidad y sí a veces sí a veces sí salieron un montón de cuestiones ¿no? con respecto a las razas con respecto a la persecución con respecto a todas esas cosas de homofobia ¿no? ¿qué tiene que ver con el olor? que tiene que ver con el olor del humano ¿no? con el olor del olfato órgano entonces sí entonces sigue sigue explicándome que lo entiendo no con el no es una metáfora ¿no? que huele gracias ¿no? que nos une que nos une el olor a la humanidad lo que representa claro que el otro representa mi humanidad ¿no? viene y me recuerda a mi humano y sí pero en los animales es más visible ¿no? tienen el hocico ahí metido en la tierra y huelen todo los gatos los perros todos huelen ¿no? eso es lo que nos une y también una cosa con respecto al amor ¿no? que es lo que une y cómo nos une ese tironeamiento de la tierra ¿eh? para que nos unamos para la procreación o para así claro eso mismo ¿no? para la procreación encubierto ahí por una cosa de amor ¿no? porque yo lo veía a Toby que era el perro era mi perro ¿ah Toby era el perro? y sí era mi perro yo iba con mi perro y lo extrañaba que no hubiese seguido claro porque era interesante también como Norma hace caer siempre los personajes que intervienen ¿no? está el personaje principal que a veces tiene algunos rasgos descriptivos y de repente cae una familia con 11 hijos y ahí caen en el cuento pum y el Toby también de repente apareció pum pero está genial porque enseguida se incluye es como el personaje Toby ¿no? todo el drama de ella gira alrededor de la ausencia de él ¿no? porque en el campo siempre te siguen en el campo siempre el perro te sigue a donde vayas y todos los amigos de los perros van detrás tuyo pero esta vez y eso era lo acostumbrado ¿no? pero esta vez no me siguió esta vez me dejó sola y se fue con otra ¿eh? encontró ese amor ¿no? donde la miraba con ojos de enamorado y yo lo llamé y no me me vio y no me vino pero ves ella no se puso claro no se puso celosa ni nada no ella comprendió y ahí comprendió dice lo que nos unía era el olor ¿no? de la especie porque nunca sabremos si un perro se enamora o no se enamora ¿no? pero yo no ¿con dónde era? que era un un perro pero sí pero porque viniste mi perro de pelo dorado bueno bueno ¿y qué? con todo eso eso quiere decir que que era un perro yo no vi que era un perro ¿dónde lo describes como un perro? bueno ahí dice mi perro de pelo dorado ¿ah lo dice el perro? sí lo dice ah bueno Toby mi perro de pelo dorado que no me siguió ah no yo pensaba que era su chico su amor que justamente no no yo me salté esa parte me la salté esa parte me la salté esa palabra ¿no? lo nombro una sola vez con una palabra me extrañó que Toby mi perro de pelo dorado no me hubiese acompañado en ese largo camino sí no es un relato ¿no? una historia en el sí sí no pero que es interesante entonces Toby ya estaba presentado un poco antes claro pero ¿y qué no te pasa vos que cuando vas caminando te perdés en pensamientos y te hacés preguntas? en este caso ella estaba como preguntándose siempre ¿qué no asume? desde el principio sí 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 desde el principio y de manera reiterada 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 sí bueno entonces trajiste un mira traje un poema que tengo el cuento ese que no te gustó me parece ¿este este cuento no me gustó dices? sí ¿no? no sí me gustaría volver después a leerlo porque claro yo los escucho me hago una película pero me gustaría leerlo para atraparlos un poco más bueno sí sí está formidable bravo Norma no 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 ya me estás persiguiendo con la cuestión de que tengo que publicar un libro y lo voy a publicar cuando avance un poquito más ¿no? ¿este qué número es? no lo sé el 13 o el 14 ok genial ah que falta ¿no? sí entonces y la elección del poema ahora que nos vas a leer también se trata también se trata del campo las noches en el campo son muy luminosas y el cielo en Argentina ¿no? en el campo sí pero en Argentina en Argentina sí porque acá estoy refiriéndome a una constelación que siempre nos sigue que es la Cruz del Sur son cuatro estrellas que siempre te señalan el sur el brazo más largo señala el sur entonces vos levantás la vista al cielo y ves la Cruz del Sur guiándote en la inmensidad es la guía sí porque dicen que los cielos argentinos son súper estrellados que hay un montón un montón de estrellas se ven todas las constelaciones se ven se ven sí no hay más en el campo ¿no? claro claro que no hay el smog ni la polución ni la luz ni la luz tampoco ¿no? y más cerca del río donde hay una cosa una luminosidad en las noches ¿no? salir a caminar por ahí es un encanto una maravilla de noche ¿no? entre el silencio y la luz y las estrellas y bueno la invocación a la Cruz del Sur se llama en la llanura con olor a noche miro a lo alto y dejo que pasen a mi lado los que andan y ruedan mientras sube un vapor de pastos estrujados y se oye el silencio de pájaros dormidos manso y de pie como un monarca enardecido muestra la bestia el anca descansada y fluye como luz alumbrando una desdicha una explosión astral que quedó quieta una escritura de astros que al sur llama y que busco insaciable noche a noche tratando de encontrar la solución de una ecuación sin dueño he aquí la cosa basta de ese alto vivir sobre la tierra despreciando el humor del mar lejano que solo puede gozar a ras del suelo en tanto lo impalpable se separa y huye llenando con frescor de abismo mi frente descubierta es hora de postergar cualquier pedido la cruz del sur está sobre la pampa y el estuario es inmenso el camino está hecho y no está hecho lo dicho no está del todo dicho hubo un desgarramiento en el inicio el mar tembló de miedo se ordenaron las órbitas y ascendió la edad sobre la tierra pero quedaste ahí marcando mi destino mi propia cruz mi cruz iluminada señalando el camino de mis futuros versos muy bien inspirada ahí en ese paisaje muy bien y con el olor también ¿no? sí al principio había pastos estrujados ¿no? del olor sí de naturaleza pero muy bien bueno muy bien pues muchas gracias Norma bueno encantada de estar contigo y que me hagas esas preguntas que me haces que son totalmente bueno inesperadas sincero ¿qué te iba a decir? ¿seguimos el próximo día con otro cuento? bueno cómo no genial bueno muchas gracias Norma hasta luego chao chao chau 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 Gracias por ver el video.